En vísperas de su viaje a Israel, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, recibió este martes en Berlín al rey de Jordania, en un esfuerzo diplomático por aliviar la creciente crisis humanitaria que se vive en Oriente Medio. Con Israel a punto de lanzar su ofensiva terrestre contra Hamas en Gaza, el rey Abdallah II advirtió que los países vecinos no están dispuestos a hacer frente al éxodo de refugiados que probablemente esto provoque. Solz tiene previsto viajar a la región para mostrar su solidaridad con Israel y presionar a su vez para que los palestinos reciban ayuda. Paralelamente a su apoyo militar a Israel, Estados Unidos se muestra seriamente implicado en los esfuerzos diplomáticos, con su secretario de Estado, Antony Blinken, preparando el terreno para una inminente visita del presidente Joe Biden. Se espera que este se reúna tanto con líderes israelíes como árabes. Mientras tanto, y ante el temor de que se agrave el conflicto, los extranjeros abandonan la región. Chipre recibió este martes un crucero con evacuados de varios países. El éxodo parece simplemente inevitable.